Hoy vamos a hacer unas deliciosas canastas con esas manzanas que están mayugadas. Comenzamos pelando las manzanas. Una vez peladas, quitamos el corazón y cortamos en pedazos medianos. Llevamos a un sartén un poco de mantequilla y una vez fundido, llevamos nuestras manzanas. Dejamos que se doren un poquito antes de retirarlas del fuego. Ya que se impregnaron bien de mantequilla y están un poco doraditas, las vamos a retirar del fuego. Les vamos a poner cantidad al gusto de una mezcla de azúcar con canela. Revolvemos bien y reservamos. Mientras tanto, ponemos un poco de harina para extender nuestra pasta de hojarme. No buscamos una forma en particular, solo necesitamos tener una lámina delgada. Ya que tenemos una lámina delgada, vamos a porcionar cuadritos de aproximadamente 10 centímetros. No te preocupes, no tienen que ser perfectos, es nada más para que te des una idea del tamaño. Te puedes apoyar de una base para cupcakes como esta y los vamos a acomodar justamente así. Y ya que están acomodados justamente en forma de canastitas, los rellenamos. Y los llevamos a hornear a 180 grados por 20 minutos. Y después de 20 minutos en el horno, estamos listos para disfrutar. Así quedaron estas deliciosas canastas de manzana. Esto es Sobra Cero, échale la mano al mundo.